El invierno frío Trajo miedo y congelo a tu corazón Muchas palabras surpían de vos La mentira en tus ojos hoy tengo Una tarde en que lluvia cayó Tarde fría y sin sabor Es gracioso y me recuerda a vos Por las perdidas soy tu dueño de sabor Ni siquiera el fruto que tu vientre dio De su odio se salvó Y sigue mintiendo causando dolor Estoy juzgada y no siento pena más No sé siquiera el fruto que tu vientre No sé siquiera el fruto que tu vientre No sé siquiera el fruto que tu vientre dio No sé siquiera el fruto que tu vientre dio No sé siquiera el fruto que tu vientre dio No sé siquiera el fruto que tu vientre dio No sé siquiera el fruto que tu vientre dio No sé siquiera el fruto que tu vientre dio